y a las ocho de la mañana con cinco minutos y estamos listos con Gabriel Bustamante y hemos anticipado el tema antes de la pausa hemos señalado que hoy estaremos abordando sobre los derechos previsionales acerca del régimen especial de jubilación anticipada y hay muchas personas eh Gabriel buenos días bienvenido a esta secuencia Pedro Gabriel a tu secuencia la hora Gabriel tomando tecito pero Gabriel decía que el año pasado con la observación que hizo el presidente Martín Vizcarra en diciembre recuerdo claramente a la ampliación del reja hay muchas personas que se vieron terriblemente afectadas porque no podían no podían finalmente acogerse a este beneficio de jubilación anticipada claro y y había mucho dinero de por medio que ellos no podían acceder a pesar de que les pertenecía así es anticipada y además en situación de desempleo de desempleo vamos este bueno darte la bienvenida agradecerte como siempre y y poder lo importante de esta secuencia es que nosotros le damos los mecanismos a la gente de poder informarse y de poder solucionar alguna situación que los ha puesto que los ha dejado vulnerables frente al tema eh vayamos eh como coquito como el coquito de de la jubilación anticipada que es el reja el reja es el régimen especial de jubilación anticipada que permite a los afiliados poder no llegar a los sesenta y cinco años donde legalmente le corresponde eh pedir su jubilación sino antes hombres cincuenta y cinco años mujeres cincuenta años pero ahora con una salvedad que en cuarta categoría los que trabajan en residuos por honorarios no ganen al año más de siete UITs que son más o menos veintinueve mil soles un promedio de dos mil doscientos soles ya si ganan más de esta cantidad no van a calificar no van a aplicar si ganan menos si ganan menos piden cumpliendo los cincuenta y cinco años los hombres y los cincuenta años las mujeres para que puedan retirar su noventa y cinco punto cinco por ciento y la gente irá y qué hacen con mi cuatro punto cinco por ciento con eso tienen su eh seguridad social a través de salud y qué pasa con los casos de muchos peruanos que se vieron afectados con esta nueva ley que se aprobó por por impulso del congresista Carlos Bruce. Exacto. Recordemos que el treinta y uno de diciembre cuando el congreso le envía al ejecutivo la renovación por un año más del reja el presidente Vizcarra la observó el congreso debió no debió allanarse debió insistir aprobar por insistencia aprobar por insistencia pero ahí sale Bruce el congresista que le da la razón al al presidente Vizcarra recordemos que un mes después se gana la cartera de vivienda ¿No es cierto? Y eh promueven el congreso tras cuatro meses un proyecto del nuevo reja el reja trucho que le llamamos nosotros. Él se va a la cartera de vivienda y se queda meche araos. Llegan a probar este reja donde le ponen ya estaba estaba y esta limitación de los sueldos. Tú quieres el reja tienes que demostrar antes UNAT que no gana más de veintinueve UITs. Pero lo bueno de todo esto dentro de de esta modificación es que le dio carácter permanente. Ya no lo va a ver el congreso todos los años para renovar. Pero es importante eh lo que voy a mencionar porque esta última semana ha habido una remetida mediática. Ya no viene la alianza del pacífico a querer defender a las AFPs. Ya no está la FIAP, la Federación Interamericana de Asociaciones de AFPs que también defienden a las AFPs. Ya no vienen las AFP chilenas a reunirse. Y últimamente la OCDE, la OCDE, ha venido a criticar nuestro sistema. Ha decir, ha venido a decir, el veinticinco por ciento que se le da a los afiliados jóvenes que quieren sacar su vivienda no debe darse más en el Perú. Ha debido decir, tiene que modificarse el noventa y cinco punto cinco por ciento del reja y la del noventa, cuando llega a los sesenta y cinco años. Entonces estas empresas con esta remetida mediática hacen que el usuario, que el afiliado, esté temeroso. Y como no tiene información, porque toda la prensa habla de lo que hizo la superintendencia en la OCDE, están nerviosos. Ahora ustedes pueden preguntar y decir, las leyes están vigentes. El Salvador ha sacado ya una especie de adelanto. Ya le pueden también dar de su fondo de pensiones el modelo peruano. En Chile también se presentó en la comisión, en la Cámara de Senadores, pero fue rebotado. El dinero que tienen los afiliados puede ser retirado en tres formas. Cuando llega a los sesenta y cinco años, es un noventa y cinco punto cinco por ciento, el reja que hemos explicado, y ese veinticinco por ciento de muchas parejas jóvenes que unen sus fondos y compran su departamento con su evidentemente fondo de pensiones. Y la superintendencia de banca y seguros que hace que hace reuniones para estas empresas internacionales saca un folleto donde dice, en la SBS te orientamos, pero no invitan a esos grandes eventos a los afiliados, a los siete millones doscientos mil peruanos que son los dueños de los ciento sesenta y dos mil millones de soles, y no le dan ni siquiera la oportunidad de invertir. Y eso se debe, ¿por qué? ¿Por qué la poca, las pocas ganas de verdaderamente llegar a este, a esta, a este público que que tiene, tiene el toro por las astas? Somos los dueños del del dinero prácticamente. ¿Qué interés habría detrás para no informar a la población como se debe? Un ejemplo, el señor Cuba, el señor Cuba, Elmer Cuba de Macro Cónsul, sale con este titular escandaloso, dice, se tiene que tumbar la ley de las del noventa y cinco punto cinco por ciento. Entonces, indagando en la web, hay un grupo en Facebook de la Federación de Exaportantes, los que tienen más de cuarenta años y están reclamando también retirar su dinero porque ya no trabajan, han sacado de una fuente fidedigna que el señor Cuba, perteneciente a Macro Cónsul, es el grupo Macro, que ha recibido hasta la fecha ochocientos millones de soles de las AFP para timbearlo, para invertirlo. Por supuesto, pues a él no le conviene ni a los grupos que tienen este dinero de los afiliados, no les conviene que esta ley avance, porque ya no les estarían devolviendo su noventa y cinco punto cinco por ciento a los afiliados, sino les estarían dando a ellos. Esa es la madre del cordero por los cuales están y sale un BCR tibio, el señor Velarde tibiamente, y dice, no debe ser esto, proponen para paliar AFP, están a favor de bajar comisiones a adultos mayores, pero ¿qué le vas a bajar la comisión? Si él recibe su noventa y cinco punto cinco, se va a una caja o una entidad financiera que no le cobra comisión y le da ocho por ciento al año. Pero lo tocan políticamente, una población vulnerable. Vulnerable. Mayor, es decir, que le vamos a bajar las comisiones. Señor, usted ya me quitó mi plata a los veintisiete años que lo ha tenido administrando, porque ahora me dicen que va a bajar la comisión. Una caja, una financiera que te da ocho por ciento, Pedro, Claudia, no te cobra comisión. Bueno, las AFPs también, este, no van a renunciar a a estas, esta posibilidad de que vuelvan a acaparar el dinero de todos los aportantes, porque recordemos nomás que constantemente vienen señalando que si continúan con el tema del REJA, el sistema de pensiones previsional va a colapsar en el país. Eso lo dijeron el dos mil dieciséis. Y constantemente lo vienen diciendo. Quienes han colapsado son las compañías de seguros. ¿Por qué? Porque estos ciento sesenta y dos mil millones cuando tienen que entregarle al afiliado y este no acepte esas pensiones magras, se lleva su dinero, ¿es cierto? Ellos antes que hacían, le indicaban al afiliado, al jubilado, toma tus doscientos, trescientos soles mensuales durante dos años y con el saldo y dinero se lo voy a entregar a una compañía de seguro de tu elección para que te dé una renta vitalicia o un retiro programado. Eso se acabó. Ahora el titular, el afiliado, el ya jubilado puede retirar toda su platita y con el cuatro punto cinco por ciento va a tener seguridad social en salud, él y su esposa. Entonces, que no vengan a asustar, que no vengan a remover el ambiente, que no vengan a decir a los afiliados, este sistema va a colapsar. No va a colapsar. Pero bueno, ahí está la la información que usted nos comparte Gabriel, pero por otra parte también está la preocupación real de la gente que cuando la letra le dice una cosa, la realidad te pinta diferente el panorama. Vas y reclamas y no te dan ninguna atención y por eso este programa habilita telefónicas para que la gente pueda hacerte la consulta al dos cinco uno nueve cuatro veintidós cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve, pero vamos primero Gabriel a la pausa, sino a las ocho de la mañana con catorce minutos, luego usted prepara, se marca la línea telefónica, reiteramos los números, dos cinco uno nueve cuatro veintidós y el cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve, esto es Hablemos Claro por exitosa radio y televisión, no se mueva, buenos días. Esto es Hablemos Claro por exitosa en radio y televisión, Pedro, en radio, aquí en Lima, en el noventa y cinco punto cinco. Y además estamos llegando a través de las plataformas virtuales, digitales, como es el caso de exitosa go en las redes sociales, en Facebook, exitosa noticias, en nuestra cuenta de Twitter, llegando siempre con toda la información. Pero en estos momentos estamos con Gabriel Bustamante, tocando el tema de los seguros que constantemente abordamos y la gente espera podrá poder hacer sus consultas y sobre todo cuando se trata de un escenario que muchos esperaban para poder retirar su dinero y no esperar recibir esa pensión a cuenta gota, pensión que te empobrece, pensión miserable que muchos, la verdad, terminan llorando cada vez que ven el depósito en su cuenta bancaria. Trabajé toda la vida y al final no puedo acceder correctamente el para para lo que trabajé, para lo que me maté, para lo que ahorré y demás. Y es su dinero, ¿no? Y es nuestro dinero. Todos los meses religiosamente le descuentan trece por ciento, diez por ciento se va a su fondo y con el tres por ciento la AFP deliberadamente se queda con un porcentaje, su comisión pues, por adelantado, ¿ah? Y con el resto compra unos seguros previsionales que también son poco transparentes. Estos seguros deben saber la población que sirven para que si cuando muere la persona, aparte del fondo, la viuda y los huérfanos se lleve a un otra platita, ¿no es cierto? Por eso se compra el seguro de sobrevivencia y si muere tiene de cinco a siete mil soles para sepelio y si queda invalio también le dan su fondo y una indemnización en vida. Eso no lo explican, pero si todos los meses le descuentan, ¿no? Vamos con nuestra compañera Stephanie Pineda. Antes, Gabriel, por favor, permíteme, porque hay información respecto al tema de precio de pescado, porque en los últimos días venía incrementándose el precio de kilo del bonito, el jurel, la lisa, pero Stephanie Pineda nos tiene novedades de este lugar de los hechos. Stephanie, te escuchamos. Pedro, ¿qué tal? Así es, estamos en el mercado Ramón en Castilla para darle a las amas de casa los precios el día de hoy de los pescados que se vienen vendiendo. Por ejemplo, en la cachema, el kilo se encuentra a dieciséis soles. El lenguado, el kilo lo están vendiendo el día de hoy a veintidós soles. El panamito se está vendiendo también por veinte soles y también tenemos al trambollo que se vende por kilo a treinta soles. Sin embargo, hay pescados que son mucho más económicos y que son normalmente recurridos por las amas de casa. Tenemos al pescado Sierra que tiene dieciséis soles el kilo, el corvina de veinte soles en el kilo y vamos a conversar justamente con una persona que se encuentra acá pidiendo unos pescados. Señor, ¿qué tal? Estamos en vivo para exitosa. Usted, ¿cómo ha visto el precio de los pescados? ¿Se incrementado o no ha bajado en esta semana? Bueno, en principio, señorita, no solamente vienen amas de casa, también amos de casa, ¿no? Segundo, es que el precio siempre están muy adecuados a la economía familiar. Yo por lo general vengo todos los domingos a comprar sobre todo pescado y carnes, ¿no? Pero el día de la semana ya mi señora se encarga y se va a los supermercados. Entonces, los domingos vamos a recomendar para los amos de casa, como dice el caballero, ¿a cuánto está comprando usted el pescado? ¿Qué pescado también? Bueno, ahora estoy comprando ojo de uva, ¿no? Ojo de uva es siempre cómodo cuando hay, porque por lo general no abunda durante todo el año, siendo en algunas épocas. En este caso, hoy día, bueno, hoy día he tenido suerte porque la señora me ha guardado día de ayer, creí que me guarde, pero es uno de los pescados que se acaba más rápido, ¿no? Y por lo general no abunda, más abunda lo que es bonito, lisa y algunos otros tipos de mariscos. Y así es, está aprovechando entonces así los clientes para hacer el día domingo sus compras. Hay que recordar que este año ha incrementado el precio en un más de cincuenta por ciento, es decir, lo que se pagaba por doce kilos regular, por un kilo, perdón, regularmente doce soles por algunos pescados. El día de hoy, este año, se está pagando incluso entre dieciocho a veinte soles. Entonces, a comparación de los otros años, se ha subido el precio del pescado, sin embargo, el día de hoy algunos comerciantes han decidido bajar un poco los precios para que las familias se puedan animar a consumirlo en ese día. Bien, Estefany Pineda, muchísimas gracias por la información que nos compartes desde ese mercado de Lima, y así que la información está servida como el pescado más tarde en la mesa de todos los olimeños. Qué bonito con zarza, qué rico. Ah, es domingo, así que vayan en familia a comprar pescado y hacer un súper almuerzo. Está sonando el teléfono, eso quiere decir que ya tenemos alguna consulta para Gabriel Bustamante, que hoy está hablando del reja. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, señor. Su nombre y desde dónde nos llama. Fernando, de Independencia. De Independencia. Ha escuchado a Gabriel, tiene alguna consulta por hacerle, algo que nos quiera contar, se ha sentido vulnerado en este en este derecho de reja que usted tiene. Lo que pasa es que yo tenía que, mire, yo tengo 51 años, yo empecé a portar al seguro en el 86 y en el 2000 nos obligaron a nosotros a pasar un caleta este porque la prima del jefe formal era afiliada. Ajá. Y el que nos afiliaba, lo sacaban de la empresa. Y trajeron a la puerta en atención a la nave. Quería saber si yo de esta manera tengo que esperar hasta los 55 años, para poder sacar mi plata, o porque yo ya no trabajo, ya tengo como dos años que no trabajo. Y me dedico independientemente. Quería saber que. Listo, señor. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Nos está escuchando en radio? ¿Nos ve por televisión? ¿Por qué medio nos está viendo? Eh, estoy escuchando en radio porque estoy calqueando ahora. Perfecto, así que quédese en sintonía para que le puedan resolver la pregunta. Tenemos. Fernando, antes que no cortes, por favor, ¿ha revisado últimamente tu estado de cuenta? Me, yo tuve, o sea, del 2000 me han puesto como treinta mil soles, creo. Treinta mil soles, perfecto, muchísimas gracias por la comunicación telefónica, otra inmediatamente al dos cinco uno nueve cuatro veintidós cuatro seis siete cuatro cuatro noventa y nueve, su radio exitosa noventa y cinco punto cinco del FM. Hola, buenos días. ¿Qué tal caballero? Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Quiero hacer un comentario referente a la jubilación de los que estamos en la diecinueve nueve noventa controlado o administrado por la ONP. ¿Ya? Yo soy un jubilado que tengo ochenta y siete años. Me jubilé a los ochenta y dos años. Después de cuatro años me dieron una respuesta a la demanda que he hecho. Cuatro años. Y por intermedio de un estudio de abogados. La razón por la cual demoraban, demoraban posiblemente tratar el proceso era que había mucha carga procesal, cuatro años. Acabo de recibir, porque apelé, no, porque no me convenía, apelé a esa resolución y me han dado hace tres días la respuesta, en el cual también continúan denegándome y repitiendo el mismo argumento de la primera resolución. Yo me pregunto, ¿es posible que estos señores abogados, sabiendo que no procede una demanda, porque solamente el Congreso tendría que derogar las leyes y las resoluciones que han dado para no obtener nuestro objetivo? Ya, pero, eh. Ya, le pregunto concretamente, ¿qué es lo que usted está pidiendo? ¿Cuál es el pedido que está haciendo directamente la ONP? Yo estoy, mire, yo he trabajado en Mina. Había mandado en este momento una pensión de ochocientos cincuenta y siete soles menos la deducción de salud. Ya. Entonces, eso me corresponde, porque la juez, una juez del Poder Judicial, me ha dado la razón, sí me corresponde. Pero, ¿cuánto está recibiendo? Con el señor Kuczynski, anularon lo que habían dado a ese lío. Pero, ¿cuánto está recibiendo, señor? El Congreso puede dar, este, obtener a hacer el reclamo. ¿Cuánto recibe? ¿Cuál es el punto que usted recibe mensualmente? Ochocientos cincuenta y siete soles, señorita. ¿Y qué pide? Pido que me pague, que me pague la, 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 la jubilación, porque valió, este, Taliaba, la jubilación para los trabajadores de Mina. Ya. En este momento como dos mil cien soles. Bien. Muchísimas gracias por la consulta, ampliamente lo hemos escuchado y Gabriela ha estado pendiente de toda la explicación que nos ha concedido. Vamos con otra llamada telefónica, Claudia. Bien, sí, al dos cinco uno nueve cuatro veintidós y al cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, señora, su nombre, ¿desde dónde nos llama? Patricia Chávez. Bien, señora Patricia, ¿cuál es su consulta? Yo también accedí a la jubilación anticipada poniendo la diferencia de ciento dieciséis mil. Señora Patricia, para poder escucharnos un poco mejor, le pido que le baje al volumen a su tele porque el retorno está interfiriendo en la línea. Ya. Ya. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vayamos de nuevo. Yo también, ya, discúlte. Yo también accedí a la jubilación anticipada poniendo la diferencia de ciento once mil soles del jubilación. Jubilación. Ya. Y mi cuenta era solamente tenía en esos momentos treinta y tres mil. Entonces, para poder llegar a ciento cincuenta mil, me faltaba ciento once mil soles. Ya. A la hora que me miran el monto, cuando ya me lo aprueban el todo el proceso, me descuentan el cuatro punto cinco del total, tanto del fondo provisional y del fondo que tenía acumulado, que era los treinta y tres mil. Ajá. Eso era, eso es mi consulta. Sí, si procede el descuento que le han hecho. Sí, solamente me tenían que descontar de los treinta y tres mil soles, el cuatro punto cinco, o del total que era los ciento cincuenta mil soles. Señora, solo una pregunta para poder resolver su duda más adelante. ¿Alguien le informó de este descuento? En la AFP me dicen que era, solamente era del fondo que yo tenía acumulado en mi cuenta, que era los treinta y tres mil, que debería ser mil seiscientos. Ok. Por medio. ¿Lo tiene, lo tiene por escrito, tiene el documento que, que acredite lo que nos está diciendo? Ah, ok, perfecto. Tengo todo. Hice un proceso por llamada por la gente acá en la ciudad de Iquito, pero finalmente me descontaron seis mil y tanto para el seguro. Ok. Muchísimas gracias, Patricia, por la llamada telefónica. Gabriela, a las ocho con veintisiete minutos, vamos con esa respuesta de las tres primeras llamadas. Sí, al señor de cincuenta y un años. A Fernando. A Fernando, el año ochenta y seis ingresa a trabajar y él migra de la ONP a la AFP, el dos mil. Y bien le hiciste la pregunta, Pedro, si él recibe su estado de cuenta. Ese es el derecho que él tiene, que todos los meses reciba su estado de cuenta vía virtual o por escrito, por internet, por correo electrónico. Los treinta mil soles que él tiene, evidentemente, han crecido mucho, ¿no? Se supone el año dos mil diecinueve años y él, lamentablemente, va a tener que esperar cuatro años más. Tiene cincuenta y un años para que se acoja al REJA. Mientras tanto. Mientras tanto, ese dinero va ahí acumulándose. Pero si usted no tiene departamento, acójase el veinticinco por ciento para que, si no tiene departamento, para que compre o enganche una operación financiera el veinticinco por ciento de los cincuenta y uno. O puede comprarse un terrenito para construir su casa. O en todo caso, espera los cuatro años para que se pueda acoger la REJA. Es correcto. Y no se olvide que el último año no debe ganar en cuarta categoría más de treinta mil aproximadamente. Respecto al señor de ochenta y siete años, por la carga procesal que existe el presidente de la República el anteaño pasado, recuerda que dijo vamos a crear una descarga procesal en la ONP. El año pasado, el mensaje de fecha de julio dos mil dieciocho. Correcto. Tras un año se está ya evolucionando porque se descubrió Pedro Claudia que habían contratado a abogados particulares en la ONP donde el monto, cuantificando, el monto que se le pagaba como honorarios, era mucho mayor del monto que tenían que litigar. Y ahí está evidentemente el señor. Él recibe ochocientos cincuenta. Le han pagado la le han pagado la pensión máxima para diecinueve nueve noventa. Pero el señor trabaja en mina. Eso le da un plus. Claro, y si está abierto, peor aún, perdón, socavón, peor aún. Yo le recomiendo que con esa decisión judicial vaya usted a la Defensoría del Pueblo, tienen una oficina previsional gratuita para que usted presente su reclamo. Este es un abuso que han hecho. Y el abogado evidentemente pues sigue apelando, sigue apelando para insistir de repente con qué argumentos habría que ver el documento. Pero Gabriel, en el caso del adulto mayor de tiene más de ochenta años ya, es trabajador de minas, ya su caso ha pasado por el Poder Judicial. Ha pasado por el Poder Judicial, efectivamente, pero siempre hay una apelación, ¿no? Habría que ver en qué instancia está, puede haber una casación también. Y ahí la Defensoría del Pueblo lo tiene que ayudar porque hay una instancia que se denomina oficina previsional. Y la señora Patricia, como bien le preguntó Claudia, si le han puesto por escrito que el cuatro punto cinco por ciento le iban a descontar de sus treinta y tres mil soles, señor, hay que apelar porque aquí se impone el código del consumidor. Recordemos, derecho a la información e idoneidad. Si usted lo tiene por escrito, a usted le tienen que devolver, no tiene que ser por el cien por ciento, evidentemente es por el cien por ciento. La FP te va a cobrar el cuatro y medio de los ciento once mil en este caso. El jao es la jubilación anticipada ordinaria donde la señora tenía treinta y tres mil soles y le decían, ¿usted quiere retirar? Tiene que tener un fondo de ciento cincuenta mil. Ella se ha hecho un préstamo esforzadamente de llevar ciento once mil, ya completé los ciento cincuenta, dame mis treinta y tres mil. Evidentemente ya va a tener que devolver los ciento cincuenta mil que prestó, pero se da con la sorpresa de que el cuatro y medio no se lo descuentan sobre los treinta y tres, sino sobre los, sobre el cien por ciento. ¿Y puede recuperar? Claro, si usted tiene por escrito que le han dicho, literalmente, y por escrito, el cuatro y medio va a ser sobre el fondo que usted tenía y no sobre el total, lo va a ganar. ¿A qué instancia tiene que reclamar? Hay que llevarlo a Indecopi. Primero hay una instancia que es el SAC, el Servicio de Atención al Ciudadano, gratuito, donde usted conviene. En conciliar con la AFP y después se va a la instancia ordinaria del reclamo directo. Perfecto, Gabriel. Vamos a la pausa y luego usted prepara, se sigue marcando el dos cinco uno nueve cuatro veintidós cuatro seis siete cuatro cuatro noventa y nueve. Estamos con Abril Bustamante en esa secuencia. Nos vamos hasta las nueve de la mañana con ese tema. Conozca sus derechos previsionales acerca del régimen especial de jubilación anticipada. Regresamos. Ocho con treinta y cuatro de la mañana. Eso es Hablemos Claro por Exitosa en Radio, Televisión y a tiempo real a través de Exitosa Go en redes sociales. Está Gabriel Bustamante hoy con nosotros. Él es presidente de ACUSE con un tema súper importante y lo especial de este bloque es que usted tiene la posibilidad de poder contarle a Gabriel alguna situación, si tiene alguna duda y demás respecto de de lo que hoy proponemos al dos cinco uno nueve cuatro veintidós y al cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve. Sigue sonando el teléfono. Vamos a decirle aló a la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días. Su nombre y desde dónde nos llama y cuál es la consulta, por supuesto. Sí, Rocío Sánchez, bueno, llamo desde Lima y quería hacerle una consulta, yo me, yo me he retirado, he hecho una cese el dos mil dieciséis, tengo en la actualidad cuarenta y nueve años y bueno, veinticinco años de veintiséis años de servicio en el magisterio. Soy de los diecinueve nueve noventa y yo debo de esperar a los cincuenta años aún para poder jubilarme recién, o sea, recibir mi pago, es lo que quería saber. ¿Usted está en AFP o en la ONP? No, 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 en la ONP. ONP. Bien, perfecto. Gracias, Rocío. En un momento más te está respondiendo Gabriel Bustamante. Mientras tanto vamos con otra llamada telefónica al dos cinco uno nueve cuatro veintidós cuatro seis siete cuatro cuatro noventa y nueve. Hola, buenos días. Cuatro noventa y nueve. Sí, por favor, podrían bajar el volumen de la radio, de la TV, para poder conversar mejor. Vamos inmediatamente. Hola, buenos días. ¿Qué tal, caballero? Buenos días, bienvenido a Exitosa. ¿Cuál es su nombre? Muy buenos días, Exitosa. Luis, de aquí de Guaraz. Luis, te escuchamos o Gabriel atentamente te escucha para hacerla, para recoger tu consulta. Gracias, gracias al experto que tiene invitado. Dos preguntitas muy puntuales. Uno, si es que existe un aporte voluntario aparte del que uno hace normalmente ya sea de AFP o ONP, no sé si alguna entidad bancaria que ofrezca mejores intereses y obviamente que el dinero pues uno no pueda tocarlo hasta su jubilación, ¿no? Si es que existe, desconozco. Y la otra preguntita también muy puntual. ¿Qué pasó con aquella ley que iba a obligar a los trabajadores independientes a que aporten, ¿no? A que aporten, que sean previsores. Usted sabe que los unidos en porcentajes, pero no son muy irresponsables, ¿no? Que aporten previsoriamente para su futura jubilación. Muy amable. Bien, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Vamos con más llamadas. En este momento, aquí en este bloque del programa, hola, buenos días. Buenos días, señor. Le habla María Romero. Ya. Le llamaba porque en mi comunicación quiero saber sobre los 25% que dan para la vivienda. Lo que pasa es que eso necesariamente yo tengo que sacarlo por el banco BSP o por cualquier otro tipo de banco. Ya. Inmediatamente, Gabriel le comienza a aclarar su duda. No he ido a preguntar, pero necesariamente me dijeron que yo tenía que sacar un préstamo del banco y con eso cumplir un porcentaje. Y la diferencia era que lo cobraban mediante el 25%. Bien. Bueno, ya anexando, ya que estoy acá, porque siempre quiero llamarlos. Ya. También tengo un casito de un hermano. Mi hermano, bueno, él salió de la empresa de trabajo, tiene su dinero en la FP, él está cumpliendo recién los 65 años, pero cuando se ha ido, como no ha completado la FP, le dice que no le puede entregar. Yo puedo reclamar ese dinero sí o sí porque no le pueden entregar. ¿Por qué no le pueden entregar el dinero? Una parte está en la ONP y otra parte está en la FP. Ya. Bien. Muchísimas gracias, quedó todo claro, Gabriel, para que pueda hacer la respuesta del caso. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Gabriel. Resolvemos. Sí, el caso de Rocío, efectivamente el REJA también se aplica en el sistema de la ONP. Es un poco más estricto porque si uno llega, es a partir de los 60 años y haber aportado 30 años. Porque normalmente es a los 65, pero el REJA de la ONP le dice, puedes jubilarte anticipadamente, pero con dos requisitos, tener 60 años de edad y haber aportado 30 años. Pero le van a quitar por cada año esos cinco que le faltan un porcentaje. No es conveniente. La señora tendría que esperar. Esperar. Luis de Guaraz indica si es posible hacer un aporte voluntario a la FP. Claro, se incluye una cuenta no previsional para fines de ahorro y usted puede ir incrementando su 10% con otra cantidad. Pero pruebe también si va a hacer esto, pruebe en alguna entidad financiera. Dígale a la FP, ¿cuánto me has dado en los últimos 27 años de promedio? Le he dado 3 a 4%. Esa platita que usted va a incluir, vea en otro lugar, en la caja, en un banco, etc. Plazos, fondos mutuos. Plazo fondo mutuo, plazo fijo, cualquier instrumento financiero y compare. Si le da más de 4%, esa platita, póngala ya. Una recomendación. Y sobre el hermano que ha trabajado como independiente, perdón, si la ley de trabajadores para independientes aún no está dada, ¿no? Esto lo dio, recordemos, la nefasta ley que puso Ollantumala, el presidente Ollantumala, cuando quiso asegurar obligatoriamente a los pulpines. Y los pulpines salieron a la calle. Y se trajeron abajo la ley. Así es, y la FP Habitat se quedó en el aire, ¿no? Y también le costó la cabeza del ministro de Economía. Y la señora Romero, eso es importante. Ella ha ido al banco a pedir un crédito para su vivienda. Pero, ojo, el 25% de su fondo de ese AFP no se lo van a dar en efectivo. Tiene que bancarizarlo. Por ejemplo, tiene de fondo 100 mil soles. ¿Cuánto le corresponde? 25 mil. Va al banco y se compra, por ejemplo, un terreno de 50 mil. Le dice, yo voy a pagar 25 mil con mi fondo de AFP y financiame los otros 25 mil para completar los 50. Entonces, el banco le va a decir a su AFP, este señor me está pidiendo 25 mil. ¿Tiene en su fondo 25 mil? Sí. Y le van a dar el certificado. Lo trasladan, el banco se queda con los 25 y le financia los otros 25. Pero, señora María, no se lo van a dar en efectivo. Ese dinero es para una operación bancaria, una operación financiera bancarizada. Y que respecto a su hermano, que salió de la ONP y la AFP, cuando él llegue a los 65 años, se va a tener que jubilar. Cobra su 95.5% y le van a dar también su bono de reconocimiento. No ha perdido lo que él aportó a la ONP. Perfecta la explicación. De su plata, ¿no? Claro, totalmente. Va a demorar un poquito, pero se lo van a entregar. Bien, vamos con más llamadas en estos momentos. 251-9422-467-4499. Claudia, el país sigue llamando para hacer la consulta sobre el tema que estamos abordando. Esta se cuenta de verdad que a veces queda corta, porque nos quedamos con llamadas en línea en las disculpas del caso, pero atendemos de verdad todo lo que podemos. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, señor. ¿Su nombre? Sí. Me están hablando acá de la provincia de Chanchamayo. Me llamo Teodorico Sondebía. Señor Teodorico, gracias por escucharnos en Chanchamayo. Seguramente usted con un buen café en la mano, haciendo su consulta a continuación. Ah, del distrito de Pichanaki. De Pichanaki, imagínese, señor. Ahora sí, está Gabriel aquí escuchándolo. ¿Cuál es su consulta? Ya, mi consulta es lo siguiente. He sido yo aportante de la AFP hace dos, tres años. ¿Ya? Ya, salió esa ley del retiro voluntario del 94.5%. Entonces, yo me acogí a ese beneficio retirándome ese monto que tenía aportado. Y quedó un 5.5% para E-Salud, ¿es así? Correcto. Ya, ¿qué pasa es que en mi cartilla de salud me dieron acá para el hospital de Chanchamayo? El caso es de que cuando yo fui a hacerme un tratamiento allá al hospital, no tienen especialistas para mi caso. Entonces, yo consulté ahí a recepción que si podía ir a Huancayo y hacerme el tratamiento respectivo. Entonces, la persona que estaba encargada ahí me dijo que no había ningún inconveniente. Yo debía irme allá y hacerme el tratamiento correspondiente porque Huancayo era la central de acá del departamento de Junín. Ok. El caso es de que cuando yo dije, bueno, dame algún documento, señor, para poder ir, me dijo, no, no se preocupe, no se preocupe, que allá le van a atender. No, simplemente va usted, presenta su DNI y listo, le dice que usted es beneficiario de E-Salud y punto. Fui a Huancayo, me acerqué a E-Salud y me presenté para hacer mi tratamiento y me dijeron que no podía porque mi DNI o mi polepe estaba para Chanchamayo. Entonces, yo dije, pero señor, yo consulté allá, le dije que, por favor, yo voy a Huancayo por motivo de salud y quiero hacer mi tratamiento. Toda vez que acá en el hospital no hay especialistas. Ya. Ya. Ya, pues, pero no, me dijo, usted tiene que regresar allá a Chanchamayo, allá le van a atender. O sea, me negaron totalmente. Ya, pero bueno. ¿Cuál es su número de DNI? Si nos puede facilitar. Mi DNI es 2059-0976. 2059-0976. Bien, vamos a intentar aclarar un poco el panorama que está viviendo usted a través de Gabriel Bustamante. Manténgase el... La línea. Para que de esta forma pueda escuchar la explicación. Muchísimas gracias. Vamos inmediatamente a otra llamada a las 8 de la mañana con 45 minutos. Hola, buenos días. ¿Aló? Buenos días, caballero. ¿Cómo está, amigos? Buenos días. A ver. ¿Cuál es su nombre? Ah, mi nombre es Ricardo. Ricardo. Te escuchamos. Ya, a ver. Existe una ley laboral, por lo tanto también existe dentro de la ley que la jubilación en hombres es hasta los 65 años. Me faltan 9 años para cumplir los 65. Hay un término, una palabrita que la vez pasada el doctor Gabriel lo dijo y se me fue. Ya, espero, la empresa está invitando a que la gente que tiene arriba de 55 se jubile con la jubilación anticipada. Yo no quiero, quiero irme a los 65. En todo caso, si yo, o la ley me dice que yo me tengo que jubilar hasta los 65 y no quiero la jubilación adelantada, pero la empresa insiste, ¿qué tendría que pasar para que la empresa me liquide hasta los 65 años o lo que yo dejaría de ganar hasta los 65 años? ¿No? Bien. Ese es uno. Dos, así como este caso de la línea María y todo lo demás, de los peajes, que hay corrupción, las AFP también nacieron con corrupción y con gobiernos corruptos. ¿Qué pasa si se desacatan las aportaciones a la AFP y los trabajadores a través de los sindicatos u otras entidades deciden depositar sus aportes en unas cuentas bancarias, o otras cajas de ahorro donde tengan más intereses? Bien. Muchísimas gracias por la llamada telefónica. Vamos a la pausa y luego regresamos con una última llamada de ese bloque para poder seguir un poco explicando lo que tendría que hacer o la situación que una persona en particular puede estar viviendo. Vamos a la pausa, Claudia, y regresamos con más. Ocho de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Usted está escuchando Radio Exitosa 95.5 de la FM, la radio del Perú. Y el Perú entero se encuentra en sintonía en estos momentos y durante todas las veinticuatro horas de programación porque abordamos problemáticas que usted, sin duda alguna, quiere una ayuda. Y un ayudo urgente es aquello que busca un tema del régimen especial de jubilación anticipada, o la JAU, la jubilación anticipada ordinaria, y la asesoría de Gabriel Bustamante es fundamental en estas situaciones aquí al aire. Sí, agradecer, Pedro, las llamadas, porque Exitosa no solo se escucha aquí en Lima. Mira, nos han llamado de Chanchamayo, de todos los lugares. Nos escuchan en las diferentes radiofrecuencias a nivel nacional. Gabriel, vayamos con las respuestas y procederemos a levantar nuevamente el teléfono. El señor Teotinco Soldevilla Vila nos entregó su DNI y programas anteriores le pedimos a los oyentes, a los televidentes, que hay un sitio web de la Susalud, www.susalud.gov.pe, dice conoces tu seguro, solamente digita su DNI y sale qué seguros vigentes tiene. Sale CIS, sale seguro privado, seguro de las Fuerzas Armadas. Y el señor Soldevilla tiene una atención en E-Salud en La Merced, en el Parque Huachahuasi. Con ese documento, él va a ese lugar donde no tienen los especialistas y lo van a tener que atender. El señor Soldevilla había mencionado que le derivaron a un centro de salud, pero que allí le dijeron que no lo pueden atender. No tenían especialistas, claro. Él tiene que llevar eso y quejarse a E-Salud. Él tiene una línea o tiene un libro de reclamaciones y ahí tiene que hacer la denuncia, porque de estos casos deben ser a montones. Pero es importante esto porque él supo del REJA, se acogió, le dieron su platita y con el cuatro y medio tiene salud. Por si acaso es para usted y para su esposa. Y el señor que llamó indicando que su empresa, esto es algo raro, ¿no? Su empresa le está diciendo, retírate y acógete al REJA. Y él no quiere. Y él no quiere, él quiere trabajar hasta los 65 años, señor. La empresa no le puede decir. Otra cosa es que la empresa le diga, hay exceso de personal, quiero que te vayas, pero un momentito, señor, me dan mis 12 sueldos a mí, mínimo lo que manda la ley, ¿no es cierto? Y efectivamente, pues, él habla de que las AFP nacieron en el año 92 y acordémonos que el ministro de Economía era el señor Carlos Boloña, que también a la sazón tenía su AFP. Y él habla de desacatar, lamentablemente no lo puede desacatar porque el descuento que le hacen del 13% es obligatorio, ¿no? Lo que sí también hay que estar al tanto es que los empleadores hagan el depósito del 13%. Eso te quería decir, Gabriel, ok, al trabajador obligatoriamente el empleador tiene que descontar. Tu sueldo sale mochado en 13%. Pero, ¿cuál es la garantía que tú como trabajador tienes que el empleador va a depositar en tu cuenta de AFP? Por eso es que las AFPs están quejando permanentemente que tanto el Estado, gobiernos regionales sobre todo, como algunas empresas privadas, se retienen para sí el dinero y no le entregan a la SUNAT. Proponemos que la Superintendencia de Banca y Seguros, que tanto dice que orientan a los asegurados, proponga un proyecto de ley. Decirle todos los meses a mi empleador, ¿ya aportaste a la SUNAT para que se lo dé a su vez a mi AFP? Sí, dame copia del traslado que tú has hecho, para que el usuario tenga derecho a informarse. Porque si un mes no aportó, durante cuatro meses siguen lo mismo, va a tener problemas con sus seguros previsionales. Bien, vamos con más llamadas telefónicas. Ha sido toda la respuesta, Gabriel. Vamos con otro bloque de llamadas. Dos, cinco, uno, nueve, cuatro, veintidós, cuatro, seis, siete, cuatro, cuatro, noventa y nueve. Usted está en Radio Exitosa 95.5 de la FM, la Radio del Perú. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Aló? Aló, buenos días, caballero. Bienvenido a Exitosa. ¿Cuál es su consulta? ¿Cuál es su nombre primero? Su nombre, por favor. Jorge Ordoñi, señor. ¿Perdón? Jorge Ordoñi. Señor Ordoñi, es bienvenido a Exitosa. Su consulta, por favor, que Gabriel Bustamante está listo para tomar nota. Sí, cómo no. Mire, yo me acogí a la ley y, bueno, me liquidaron con un promedio de doscientos sesenta mil. ¿Correcto? Ya. Al cabo de seis meses, o sea, yo he estado como ingresando a mi cuenta y cuando los señores han mostrado, no me liquidaron con, o sea, no me dieron lo que me correspondía, porque en los estados que yo los he impreso decía algo de cuatrocientos setenta mil. Entonces, más o menos me liquidaron con dos sesenta. Entonces, bueno, yo preocupado, primero reclamé, no me hicieron caso. Me fui a la superintendencia de Banca y Seguros y hice mi reclamo por escrito, inclusive les di todos los sustentos y no me contestaron de un mes. Entonces, cuando yo he ido personalmente, ¿por qué no me contestan? De acuerdo a la ley, son treinta días. Bueno, ellos me dijeron que se me habían contestado. Me dieron una copia y le daban la razón a la AFP. ¿Cuál era la razón a la AFP? Que se habían equivocado. Entonces, yo le digo, pero no es una razón, pues, de que sea realmente creíble, ¿no? ¿Cómo se van a equivocar con tanta cantidad? ¿A cuánta gente le harán igual? O sea, mi consulta era de que yo no quedé satisfecho. Si bien he podido hacer algo más, ahí me quedé. Ya no reclamé más. Ese es mi caso. ¿Cuál fue, señor, su último saldo antes de retirarse? Más o menos, llegaba a un promedio de doscientos sesenta mil. Doscientos sesenta mil. Bien. Muchísimas gracias por la comunicación, Jorge. Vamos a intentar explicar un poco más después de estas siguientes llamadas. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días, caballero. Bienvenida y exitosa. ¿Cuál es su nombre y su consulta, por favor? Gabriel, ¿está listo? Mira, Carlos, de aquí, de Coracora, de Acucho. Mira, señor secretario. Mira, mi consulta es lo siguiente. Yo ya tengo ya veinte años de servicio en el magisterio. Y resulta de que a mí automáticamente, pues, no me quieren afiliarme, lo de AFP. Yo en sí pertenezco a la ONP. Entonces, yo estoy pidiendo, este, nulidad. Y hasta ahora no me dan nulidad. ¿Qué requisito debo de presentar? Porque yo no quiero saber nada con lo de AFP. Y yo quiero, justamente, continuar con la ONP. Esa es mi pregunta, este señor periodista. Señor, ¿usted sabe por qué lo inscribieron en la AFP? No me inscribieron, sino que automáticamente, o sea, que me han notificado para que ellos automáticamente me pongan para yo pertenecer a la AFP. ¿Usted no eligió? Ya, y todavía no. Entonces, por eso yo lo que quiero saber es qué requisitos debo de presentar para no pertenecer a la AFP. Porque no quiero saber nada con la AFP. ¿Usted firmó algún documento aceptando esa afiliación a la AFP? Diga. ¿Usted firmó algún documento aceptando esa afiliación a la AFP? Ningún documento he firmado, ningún documento. No firmó documento. No firmó nulidad mediante la UGEL de aquí de Coracora. Bien, muchísimas gracias por la comunicación alcanzando una masa en estos momentos. A las 8.56 minutos. Hola, buenos días. Ahí estamos con la persona en la línea. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, señora? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Aló, buenos días? Ajá. Buenos días. Quiero hacerle una consulta, señor. Ya, su nombre, por favor. Jorge Martínez. Jorge, te escuchamos, Jorge. Adelante con tu consulta. Ya. Mi estimado, a mí mi empresa me ha liquidado con la 003 TR, con la ley de la productividad. Ya. Yo tengo 20 años, no, 23 años y 5 meses aportado a la ONP. Y entonces yo solté a la ONP que me den mi jubilación adelantada por despido intempestivo. Y la ONP me ha dicho que tengo que tener 65 años para recién poder cobrar mi jubilación. Y solamente la otra cosa es que yo le dije a la ONP de que porque me han votado sin motivo, en forma intempestiva, con la 003 TR, para que me puedan dar mi jubilación desde el día que me votaron. Cumpliendo los 65 años, ya tengo comprobado 23 años y 5 meses por la ONP mismo que ha verificado. Señor, ¿qué edad tiene? Tengo el mes de 64 años. Listo. Bien, muchísimas gracias a Jorge. Gracias. Gabriel, nos quedan dos minutos después de. Vamos a resolver la rápida. En este bloque. Sí, al señor Jorge Ordóñez, como bien preguntó Claudia, ¿cuál fue su último saldo? Fueron 260 mil, sobre eso le van a dar el REJA, el 95.5. Usted ha podido tener 470 mil, pero este es el claro ejemplo, Pedro, Claudia, de cómo mueven el dinero las AFPs. Él ha tenido 470 mil y timbiándolo negativamente se ha ido a la 260 mil. ¿Se ha perjudicado? Sí se ha perjudicado. Lamentablemente, la SBS ha dicho, pues, se equivocaron porque te han dado sobre un saldo que no corresponde oficialmente. Pero puede apelar, no se preocupe, todo es apelable. Y la SBS, pues, más de 30 días acostumbrados ellos a responder fuera de plazo. El señor de Coracora, que tiene 20 años en el Magisterio, no puede ser obligado, pues, él no puede venir a decirle, tú pásate a la AFP, manténgase usted en la ONP. Por eso la pregunta de Pedro. No, y que ya lo pasaron. No lo han pasado, ¿no? Él dice que lo pasaron. Pero si él no firmó nada, como bien le preguntaste, habría que decirle a la AFP, usted tiene algún documento donde yo le acepto irme donde usted, si no puede desafiliarse. ¿Cuál es ese camino para desafiliarse y volver a la ONP? Bien, la SBS tiene una cartilla donde dice desafiliación al sistema de pensiones. Pero él quiere mantenerse en la ONP, él puede hacerlo, ¿no? Y habría que ver cómo así entra a esa AFP, quién le hizo firmar. Pero él tendría que irse a dónde, la SBS a pedir esa desafiliación. Claro, por supuesto. No, sobre todo decirle a la SBS, quiero que la AFP me demuestre cómo así yo acepté voluntariamente. La Constitución Política dice que el usuario escoge el sistema privado o el sistema público. Y Jorge Martínez lo han liquidado por la ley de productividad. En este caso, él ha aportado 23 años. Señor Jorge Martínez, espere un añito más porque usted califica para pensión en ONP, dado que ha aportado más de 23 y a los 65 años le toca su platita. Mínimo 500, máximo 890. Perfecto, Gabriel Bustamante. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en este bloque del programa. Gracias, Pedro. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo. Gabriel, gracias a ustedes por hacernos parte de sus problemas, de sus dudas y demás. De eso se trata, de eso se trata exitosa. Nosotros nos quedamos en radio, aquí en el 95.5 en Lima y en las diferentes radiofrecuencias a nivel nacional. Aquí llega Autotv. Pero antes de irnos, Claudia, al contacto de Gabriel Bustamante, ¿a qué número te podemos contactar, Gabriel? Sí, pueden llamarnos al 470-0814 y tenemos el grupo de Facebook Bustamante te defiende. Ahí van a encontrar toda la información libre, toda la información, incluso los programas grabados para que puedan volver a ver. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, Claudia. Nos vamos a la pausa, ya saben, al regresar estaremos por la señal de Radio Exitosa 95.5 de la FM. Volvemos.